Una importante afluencia de personas transitando por la avenida Valparaíso de Viña del Mar fue lo que se evidenció durante las primeras horas de este lunes, primer día en que la ciudad Jardín se encuentra por segunda vez en fase 2, lo que reflejó una importante concurrencia al comercio establecido, principalmente a las multitiendas, las que se mantuvieron cerradas durante el periodo de cuarentena obligatoria. Otros en tanto aprovecharon la ocasión para acudir a los restaurantes para desayunar, tras semana de encierro en sus hogares. Los viñamarinos manifestaron controversia por la etapa 2 del plan Paso a Paso, principalmente porque no se respetó el distanciamiento físico por las arterias de la ciudad. Mal porque está lleno de gente, Viña del Mar volvió a hacer lo que había antes, está lleno de vendedores, gente pidiendo plata por todos lados y no hay distanciamiento, mira, ahora voy para el trabajo a tomar la locomoción pero está impresionante, ni siquiera se puede andar tranquilo en las calles. La gente está desesperada por salir. El 10%, pues viejo, todos quieren gastar la plata. Ya, hasta luego, que voy apuradito. Ay, fabuloso que hayan cambiado, sí, fabuloso. Hola, pero mucha gente, así que ojalá que igual se sigan cuidando. Me parece muy bien, me parece muy atinado, me parece que hacía mucho tiempo que estábamos muy encerrados y resulta que yo como adulto mayor lo estábamos enfermando todos, más de lo que estábamos, sí, por el encierro. Se producen muchas cosas que le dañan la salud a uno, por los encierros muy largos. ¿De qué canal son ustedes? Quinta edición 9. Ah, Quinta edición, que estén bien. Mira, la cantidad de gente que anda, bueno, parece todo desesperado por salir y hacer sus cosas, así que ojalá que vaya, me armando un poco el cuento de la semana porque no es la idea que ande tanta gente tan bien. Pero por lo demás, no sé, bien, Paviña le hacía falta. Aparentemente la gente está desesperada por salir. Pero claro que sí, pero como te digo, lo que es el comercio y todo, yo tengo un comercio acá establecido, y dos meses cerrado, no está, claro, se siente mucho, se siente mucho. Cuando son negocios chicos, entonces son pymes chicas que están tirando para arriba y, ¿cómo se llama? Y esto es un aliciente que nos da, ojalá que nos mantengamos, y eso tenemos que cuidarlo entre todos, nada más que eso. Comuna con libre desplazamiento para la población y que a su vez presenta, según el último informe epidemiológico, 755 casos activos y una tasa de incidencia del COVID-19 de 209,8% por cada 100.000 habitantes. Por ende, pese a progresar en el desconfinamiento, continúa latente la posibilidad de regresar en el corto plazo a la cuarentena.